Vamos a cerrar este bloque con una presentación maravillosa de Tamela Hedstrom. Tamela se graduó en el año 2000, es bastante famosa, muchos de ustedes la conocen, sobre todo porque nos ha acompañado ya dos veces en nuestro show de Rising Stars, ha sido juez. Tamela ha tomado su tiempo dos veces en un horario bastante ajetreado para venir a acompañarnos y ayudarnos a formar aquí también nuestras nuevas estrellas, porque ella también salió de aquí. Tamela participó o fue nominada, perdón, en el 2012 a un Grammy por Mejor Canción Tropical. Cuando yo la conocí, porque es una persona encantadora que van a ver ahora, le pregunté, qué bonito, pero cómo se siente cuando uno no gana. Y me dice, muy bien porque perdí contra Juan Luis Guerra. Imagínense ustedes el privilegio, estar en la misma categoría que Juan Luis Guerra. Así que, orgullosísimos en el Colegio Lincoln de haber sido parte de la vida de Tamela. Los dejo con ella. Además, hoy, como ven el piano, hay una pequeña sorpresita. Entonces, todos los que vinieron a este bloque van a salir deleitados. Tamela. Gracias por la presentación. Me acompaña Edgar Vene Soto en el piano y vamos a empezar con una canción. A ver si les gusta. Vene Soto en el piano y vamos a empezar con una canción. ¡Gracias! 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 ¿Por qué sufrir de un amor que no va a surgir? ¿Para qué llorar si nada va a cambiar? Y vos no estás, ni volverás, ni volverás. Me dejaré llevar por palabras que nacieron de un capricho tuyo de una noche. Voy a empezar con una canción. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Probando, ahora sí, perfecto Yo vengo de una familia multicultural Mi papá es sueco, mi mamá es ecuatoriana y crecí en Costa Rica Fui a 10 diferentes escuelas y colegios Mi primer año fue en español, mi segundo fue en inglés Y mi tercer año fue en sueco Esta es Tamelita Tamelita quería crear su propio país que se llamaba Tamelandia Donde todos hablaban sueco, inglés, italiano, francés, lo que fuera Se tomaba lo mejor de las culturas y se quitaba lo peor Era un país donde yo podía estar feliz y no tenía que estar aprendiendo nuevas formas de pensar Pero rápido me di cuenta de que no iba a pasar De que no iba a ser presidenta de un país Entonces tuve que tener otra herramienta Que era la música A través de la música yo podía aprender el nuevo idioma Podía identificarme con la nueva cultura Pero más importante que todo, podía sentirme en casa A través de ella lograbas pertenecer al nuevo país O a la nueva comunidad Y sentirme íntegra en ese lugar Cuando me mudé al norte de Suecia A pocas horas del círculo polar Donde había mucho frío Y donde comparativamente la gente era un poquito más fría Y no tan expresiva Y no tan cálida Sentí que era un poquito más difícil Para mí ambientarme Y una tarde Vi a dos personas hablando en señas Y vi que hablando con señas Eran mucho más cálidos y mucho más expresivos Y expresaban todo con su cara y con el cuerpo Entonces yo dije Ok, eso es lo que tengo que hacer Ahora la próxima escuela tiene que ser una escuela para sordos Y lo loco fue que convencí a mis padres Y al rector de la escuela A entrar a una escuela de sordos Y entrando a la escuela Algo que de pronto es obvio Era que dije Wow, ahora mi herramienta de la música Aquí no funciona Porque no escuchan Y no había pensado en eso No había pensado que me parecía muy pura vida Pero después me di cuenta De que estaba muy equivocada En ese año y medio que estudié en esa escuela Me di cuenta de que era un mundo Completamente diferente De emociones De sensaciones De vibraciones Y me di cuenta de que sí podía Comunicarme a través de la música Terminando el año Estaba dando clases de baile Utilizando parlantes Con muchos, muchos bajos Estos bajos daban vibraciones en las panzas Y los estómagos Entonces ellos podían sentir el ritmo de la música Y entonces yo podía contarles Y les daba clases con un espejo Y me di cuenta que la música y el baile Era una herramienta súper útil en la vida Terminando el colegio Colegio Lincoln Que fue mi décimo lugar Estaba feliz porque finalmente estaba libre Para hacer lo que yo quería hacer Y lo que quería hacer era música y baile Mis padres estaban horrorizados Justamente porque decían ¿Cómo es posible que una hija Que tenga buena educación Que hable tantos idiomas Que sea inteligente Quiera vivir de la música? Estaban horrorizados nomás Porque no tenían una referencia De cómo yo iba a poder sobrevivir Pero poco a poco Fui encontrando mi camino Fui a Cuba a estudiar baile Fui a Suecia a componer canciones Y empecé a hacer mi primera producción Vine de vuelta a Costa Rica Empecé a trabajar como coreógrafa Empecé a trabajar en comerciales Empecé a viajar por Centroamérica Siendo presentadora Y me estaba yendo muy bien Pero lo que nunca me imaginé Era el reto que me tenía La vida de adaptación Una tarde manejando mi casa Camino a la juela Pasando, manejando por el Bravo, cariño Ya estoy por esta zona Manejando por el General Cañas No, no importa que calle Juan Pablo II Muchas gracias Estaba manejando por Juan Pablo II Un carro al frente mío Para de la nada Yo freno Pero no alcanzo a frenar a tiempo Y siempre le doy un besito En la parte de atrás del carro Pongo intermitentes Veo atrás que no haya nadie Bajo Y le digo al señor Señor, estamos en un lugar Súper peligroso Si gusta Vamos más adelante Y hablamos ahí El señor ve el carro Y ve que no ha pasado nada Entonces me dice No se preocupe señorita Que no pasó nada Nos estamos dando la mano Y en ese momento Se fue la luz Cuando me despierto No sabía en qué país estaba No sabía qué idioma se hablaba Y nada más tenía un dolor profundo Sentí que eran mis primeros momentos En la tierra Trato de levantarme Una muchacha me para Me frena y me dice Señorita que va a tener Un gran accidente Entonces no se mueva En el camino al hospital En la ambulancia Le pregunto a la muchacha Qué había pasado Y me cuenta Que me había atropellado Un bus El bus había Chocado con mi carro Yo había volado Por los aires Y había caído Mi espalda y mi pie Tenía fracturas Y fisuras En todo el cuerpo La espalda La cadera Una rotura expuesta En la tibia Pero lo más grave Era mi pie izquierdo Que había quedado Completamente cortado De mi cuerpo Y quedaba nada más En tres centímetros de piel Atado al resto del cuerpo Esa misma noche El diagnóstico De los doctores Era amputación Para una bailarina Una amputación No era Ni pensable Tres semanas De operaciones Pasaron Y los doctores No hallaban Cómo arreglarlo Y de nuevo Me dijeron Que querían amputar Gracias a un seguro Que tenía mi familia Que cubría también A sus hijos Aunque fueran mayores de edad Nos llevaron a Suecia En Suecia Me explicaron Que mi caso Era muy particular Que tenía mi pie Suficiente para sobrevivir Pero no lo suficiente Para ser funcional Entonces Ingeniaron Un aparato Para tratar De salvar mi pie Y después de esta operación Mi pie Se vio Más o menos así Tratando de ligar Todos los pedazos Sueltos de mi pie Y tratando de bajar Lo que se había encogido Del tendón de Aquiles Tenían Una misión Contra el tiempo Puesto de que todavía Mi herida estaba abierta Había perdido Mucho, mucho tejido Mucha Mucha carne Y no lograban Ver cómo lo podían salvar Lo más complicado Era que Los doctores Me decían de una vez Señorita Usted si llega a caminar Tiene suerte Pero olvídese de bailar Y esto nada más Daba un eco en mi cabeza Y no lo lograba Entender Ni quería Aceptar Después de tanto De tantas semanas En el hospital Tenía mucho tiempo Para leer Y una de las frases Que extrañamente Me ayudó Era esta De Frida Kahlo Que había tenido Un accidente Parecido al mío Lo único bueno Que tengo Ya Es que me estoy Acostumbrando a sufrir Y esto no era Una frase Que de pronto decía Ay pobrecita yo Sino más bien Que dije Uno se adapta a todo Yo ya me acostumbré A este dolor Y más bien El dolor Me da esperanzas De que todavía Mi vida está vivo Y que todavía Puedo salvarlo Y eso también Me daba Esperanzas De saber Que esta mujer En los años 20, 30 Había pasado un accidente Y siguió caminando Después de cinco meses Más en el hospital Que todavía Tenía con muchos ánimos Me levanto Para la operación Número 22 Y siento Que no va a funcionar Y efectivamente Después de la operación Los doctores me dijeron Que no No lo habían podido lograr Me mandaron psicólogos Y doctores Para convencerme De apuntación Y por primera vez En todo el tiempo Me hundí Y no veía esperanza No quise hablar con nadie Le dije a mi mamá Que por favor Cerrara las puertas Que no dejara Ningún doctor Ni ningún psicólogo Entrar Porque no tenía Las fuerzas Para convencerlos De que así Todavía había una oportunidad Le dije Que no le dijera Nada a mi familia Dígale que todo bien Que todavía estamos En operaciones Y nada más Me encerré Debajo de mis cobijas Y no quería hablar Con nadie Porque no quería Que me hubieran débil Siempre me habían visto Contenta En silla de ruedas Por los pasillos Una noche Cuando mi mamá No estaba de guardia Porque se fue A tomar un café Oigo una vocecita Que dice ¡Tamelita! Y yo horrorizada Porque no quería ver a nadie Trato de esconderme A ver si esa persona De pronto se va Pero al oír mi nombre De nuevo Y ver que no se va a ir Respiro profundo Y digo Sonríe Vete contenta Todo está bien Me doy la vuelta Y veo a esta persona Y se me va Toda mi tristeza Y se me va Todo lo oscuro Esta era una amiga De mi mamá Que yo conocía Toda mi infancia Pero que tenía Años de no ver Era una mujer Que había vivido Una vida plena Que había hecho mil cosas Y que miraba yo un montón Y ella a la edad De nueve años Obtuvo polio Y desde los nueve años Estaba en silla de ruedas Y cuando la vi Me sentí tonta Dije ¿Cómo me puedo sentir triste? Y desde ese entonces Dije Ok, doctores Ahora sí Puedo hablarles Cierren esto A ver cómo le hacen Pero me lo cierran Y yo sigo viendo Por el mundo A ver qué puedo hacer Me hice fiel amiga De mis muletas Hice mi lanzamiento De mi primer disco En muletas Mi primer programa De televisión En muletas Viajé por el mundo En muletas Bailaba en muletas Y poco a poco Encontraba Diferentes doctores Para ver si había Otra opción Finalmente El doctor Rubén Darío De Lasca Se quedó en Costa Rica Colombiano Me recomendó Con otro colombiano En el hospital Militar de Colombia El doctor Robledo Que había operado A muchos, muchos Militares Con explosión de minas Y estos incidentes Para no amputar Tantos soldados Habían hecho Que tenían Nuevas herramientas Y nuevos ingenios Para salvar un pie El doctor Me cortó El dedo gordo Y me lo puso El tendón del dedo gordo Y me lo puso Como un tendón de Aquiles Y a través de eso Pude empezar terapia Caminando con el dedo gordo La primera vez Que llegué a caminar Había durado 18 meses en terapia O unas 5 horas diarias Más o menos Y todavía hoy en día Tengo terapia Todos los días Pero si algo Me enseñó mi pie Es que si uno siente Y quiere algo Y quiere que lo puede lograr No hay persona En esta tierra Que te puede parar En el camino Necesitas el apoyo De tu familia Gente que crea en vos Pero realmente Lo que ocupas Es creer en ti mismo Yo cuando fui de vuelta A Suecia A los doctores Y les bailé Literalmente Les dije Vean Lo logré Extrañamente Lo que me dijeron Los doctores Era Dime una cosa Pero valió la pena 7 años de operaciones 25 operaciones En una semana Cortando el pie Usted hubiera podido caminar En mi cabeza No había Porque toda mi vida Había sido mi pie Era mi bebé Y no entendía Cómo me podía hacer Una cosa tan ofensiva Pero después Acordándome Las últimas operaciones Y los dolores Que había tenido Entendí un poquito Por qué podía pensar eso Pero vengo aquí A decirles hoy Que sí Valió la pena Y que aprendí A valorar el cuerpo A no ser tan vanidosa A valorar la gente Que cree en uno Pero más que todo Que en la vida No viene todo De una vez Viene poquito a poquito Y de nuevo Todo está en ustedes Gracias 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 Aplausos Gracias.